El gobierno de Costa Rica expidió cerca de 3.000 visas de tránsito a los cubanos varados en su frontera norte con la esperanza de que surja una solución en la reunión de cancilleres centroamericanos este martes en El Salvador. ¿En qué va a parar todo esto? Ricardo Quintana nos trae promenores de esta crisis migratoria y humanitaria en Costa Rica. Adelante Ricardo. Pues Alfredo, así es. Vamos a ver qué sucede este martes, que salga algo positivo en esta reunión en San Salvador. Una cita en la que también estarán presentes México, Ecuador, Colombia y posiblemente Cuba. Entre tanto, siguen entrando cubanos por la frontera sur de Costa Rica. O sea, me refiero, provienen desde Panamá y van rumbo a la frontera norte donde colinda Nicaragua y como se sabe, ese paso está cerrado. Así que ahí vamos a ver a los cubanos cómo abordan el transporte que los lleva hasta la frontera norte y de ahí, bueno, la estancia donde reciben su visado. Una ola de inmigrantes cubanos que evidentemente no se detiene. Ya suman 3.037 y según fuentes oficiales, 250 llegan diariamente a la frontera con Panamá. Nosotros vamos a continuar extendiendo estos visados por una razón muy simple. Costa Rica ya apostó por una respuesta humanitaria y conjunta, integral. En Panamá no sabríamos si podríamos recibirlo. Es decir, no hay una solución ahora mismo al conflicto porque esto no ha pasado, al problema, perdón, porque esto no ha pasado nunca, diría yo. Los portadores de la visa temporal tienen libertad de tránsito por el país y gozan de los mismos derechos y deberes individuales y sociales que los nacionales, con excepciones que la Constitución y las leyes establecen. Desde hace una semana, cerca de 2.500 cubanas y cubanos... Este domingo el presidente de Costa Rica habló al país sobre la situación de los cubanos en la frontera. Les dimos visas extraordinarias, temporales y se encuentran legalmente en Costa Rica. Costa Rica honra hoy, como honró ayer, como honrará siempre, uno de sus más preciosos legados históricos, la defensa de los derechos humanos. La página electrónica de la presidencia dispone de información útil para los cubanos varados en la frontera, desde números telefónicos importantes hasta detalles sobre la postura de Costa Rica y Nicaragua en este contencioso. Que se reclame también para nuestros migrantes humildes centroamericanos, entre ellos miles de niños que corren graves riesgos en su travesía. 1.996 cubanos han sido ubicados en 11 albergues, entre ellos 30 niños y 10 embarazadas. La circunstancia es quedarnos aquí, en Costa Rica, antes de seguir para Cuba. Porque allá, primeramente, no es libertad. La atención a los refugiados corre a cargo de entidades del Estado, organismos internacionales, grupos de la sociedad civil, iglesias de distintas denominaciones, la Cruz Roja y vecinos de la zona. Estamos muy contentos de poderlos atender, quisiéramos hacer más, pero con nuestras limitaciones. En vísperas de la reunión de cancilleres de los países centroamericanos y de otros que forman parte de la ruta migratoria cubana, diputados salvadoreños se han pronunciado sobre este tema. Crear, como se dice, una ruta, un canal humanitario a esta situación que está sucediendo. Debemos asumir una conducta similar a la que los países centroamericanos le exigimos al gobierno de Estados Unidos. Sin que hayan trascendido detalles, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, efectuó en las últimas horas sendas visitas a Ecuador y Nicaragua. El primero, puerta de salida de los cubanos. El segundo, muro de contención que no permite a los criollos continuar camino hacia Estados Unidos. Y un equipo de enviados especiales de Televisión Martí estará viajando con los cubanos desde ese punto fronterizo colindante con Panamá en todo el recorrido y una vez en la frontera o cercana a la frontera con Nicaragua, estarán conviviendo por varios días con los refugiados cubanos. Así que atento Antena Live y los detalles de esta crisis migratoria. Gracias, Alfredo.